Servicios Públicos recibió parte de camionetas de seguridad pública, las cuales a través de un convenio con una empresa constructora, donde nosotros les vamos a reparar algunas unidades de alumbrado público, ellos nos repararán camionetas. También Tránsito recibió unidades de seguridad pública municipal. El año que entra nosotros nos encargaremos de a esas unidades darles mantenimiento, se tiene propuesto a través de gasto corriente darles mantenimiento y en las demás áreas municipales, salvo que alguna área lo necesite de una manera muy específica, parque vehicular, se les adicionará, sobre todo en aquellos programas donde recibamos de vuelta ingresos, como puede ser algún carro, por ejemplo, para la oficina de Catastro, andar verificando o de alguna oficina de inspección. Sin embargo, en las demás dependencias, donde nomás sea para uso de traslado de funcionarios públicos, no se tiene contemplado ningún gasto.